Sean bienvenidos a una ventana, atascate esta, yo soy DJ Pinguino Mix, comenzamos Hola que tal queridos atascados, yo soy DJ Pinguino Mix, me acompaña Y esto es mi atascón y pues le traemos un tema interesante, no señoras? Atascados, atascadas Estamos, vamos a hablar acerca de las propuestas de Martín Noviazco No parlo, no parlo italiano No parlo italiano Vamos a tratar de En spanish, por favor Contar con el afán de burlarlos un poco en estos momentos Mire usted, que interesante Me acuerde, me acuerde ¿No han visto ese video de ¿Cómo cree? Déjame hacer un paréntesis porque a veces que dijiste de hablar ¿No han visto ese video de Zlatan y Brehmouch? Cuando va llegando a Italia Llegan unos reporteros Españoles, güey Y entonces, pues, Zlatan, güey Va y se toma fotos con el público y todo Con la gente normal Entonces llegan y, no, que no sé qué ¿Cómo ve el partido? ¿Cómo vio el partido? Zlatan, ¿no? Y dice, Zlatan No parlo español En italiano, ¿no? No, no, ¿parla italiano? Sí, sí, sí Y entonces Zlatan tomándose la foto, ¿no? Con el público, ¿no? Y entonces pasa un rato, güey Hasta llega una señora, güey Toma una foto con mi bebé Y entonces Zlatan se quiere tomar la foto Cárguelo, cárguelo Y dice, yo lo cargo Y lo carga, ¿no? Y se toma una foto Entonces ya llega el reportador Y le preguntan en italiano Y entonces le dice Le dice Zlatan Pero en sueco No, no hablo italiano En sueco, por favor O sea, para matar la chiguera De la prensa, ¿no? Está chida Ese fue el video que acabo de ver O sea, lo otro Ok, no Sigamos con el tema De las propuestas Porque Yo voy a preguntar a Aizen ¿Cómo ha visto A algún amigo? ¿Cómo ve esas propuestas De la noviazgo? ¿Pero cómo le veo? Sí, sí, sí ¿Qué técnica utilizan? Exactamente O sea ¿Cómo ve las técnicas? Estamos de acuerdo Que una técnica No, de ligue no De propuestas Ya, ya Usted ya O sea, usted Ya la pasó Bastante tiempo Con ella Ya ha ido Aquí Ya ha ido allá Ya conoce a la familia Tal vez En un término Como amigo Pero ¿cómo usted Le propondría Que sea su novia Que sea su esposa Bueno, no Usted ¿Cómo ha visto En la tele? O sea En la tele O sea ¿Dónde, güey? En la novela Solamente En la tele Yo he visto De muchas cosas Para empezar El sentimiento De cuando Le tienes que O sea Se va a llegar Le un chavo Así Quiere ser mi novio Y todo La noche anterior No duerme O sea No Toda la pinche Noche Diciendo ¿Qué puta madre Le va a decir Y si me dice Que no? Pero ¿a poco Usted ha pensado En decir Mañana Se lo digo? Claro Pues con mi atal Chica O sea Bueno, no No lo creo Fíjate 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 Que ahora A mí también Pasó eso Es que ya Marciano Al que no le ha pasado Uno se va acordando No Pues es que no O sea Yo no lo he acordado Bueno Pero Marciano Al que no le pasa El hecho de estar Tres y media De la mañana Cinco y media De la mañana Y estar Puta ¿Y qué va a decir? Y si me dice Que no Que bueno A fin de cuentas Si me dice Que no es Lo peor Que te podría pasar Y no perderías Nada A fin de cuentas La verdad No me pasó Tampoco me quitó El sueño Pero O sea Una hora Antes si estabas así De Merga Ya le voy a decir No Tampoco ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Es que me pasó Es que me pasó Totalmente Al contrario De ustedes Porque Ustedes Tenían la incógnita Yo estaba seguro De la respuesta ¿No? ¿Qué te iba a decir Que no? No ¿Qué te iba a decir? Porque Bueno Resulta que ya me había dado Que ya me había Digamos Ya la había trabajado antes Y Y este Y la primera vez Pues Pues así como que Yo estaba seguro De la chingada Y como que Nos dejamos de hablar De la chingada ¿No? Y ya después Ella fue la que tomó La iniciativa Me empezó a hablar De la chingada Entonces Ya me habló Y vamos a salir De la chingada Y entonces yo sabía Que de tantas indirectas Que nada más Lo que quería Quería salir Para que yo le dijera ¿No? Eso fue lo que A eso me refiero De que un día antes Ya lo estás planeando ¿No? Y yo ya sabiendo La respuesta Que me iba a dar Entonces Espérate Espérate Todavía me termino Ya me estoy desatando Entonces Pero tampoco fue Que me quitaba el sueño Así de que A las 5 de la mañana Que me va a decir Sí o no O sea yo dije Pues vamos a salir Mañana Voy a buscar Más Me quitaba más el sueño Decir En qué momento Se lo voy a decir ¿No? Claro Si en la cafetería Si en la cafetería Si en donde Pues sí ¿Dónde la llevas tú? Al pinche Va Te chica Tienes más valor Para ser exactos Algo así No es que Es que yo Vamos a confesarnos No O sea No 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 Aquí confesiones No wey Salgo perdiendo Ah o sea Sí 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 Déjame te ver Primero mío Y ya después Entonces ya No me quitó Tanto el sueño Más me quitó El sueño En qué momento Decirse Ahora Ya en el momento Tú llegas wey Vamos a una cafetería No vamos Un pinche bar wey Es pinche fácil wey Me chingo dos Tres chelas wey Ya me vale madres Todo wey Y se lo digo ¿No? Ah o sea Usted es con el limón No Ajá Pues sí Vamos a Aparte no le voy a decir No me voy a descargar Un pinche borracho Entonces Es la típica De que la dejas escoger ¿Dónde quiere decir? ¿Qué escoger? Ah también Por eso también Ajá No pues vamos a una cafetería Ah pues exactamente ¿Qué cafetería conoces? Porque aplican la misma Solo la del hotel No te va a llevar Seven Eleven ¿Verdad? Wey hay gente que me tiene Para el Starbucks cabrón Tampoco fui al Starbucks wey Porque tampoco me iba a alcanzar Bueno ahora Ahora como ya estamos en un país Eh Cuyo género Ya estamos ¿Cómo se dice? Igualdad de géneros Eh Tampoco es que yo iba a pagar todo Mitad y mitad ¿No? Ahora Ahora este Llegamos a la cafetería Y entonces empezamos a platicar Así como que si nada ¿Qué onda? ¿Cómo te has venido? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Después de tanto tiempo Ah no Sí El sábado pasado Y el béisbol ¿Qué tal? Wey tiene dos horas Que nos acabamos de coger No mames No porque fue así Ah wey Y entonces Se extiende la plática Y todo Pides tu cappuccino Tu café O algo así Ah wey Y no quieres tu post Ah wey Y entonces sigues Platica y platica Y tú este En lo que la escuchas wey Dices Nomás Hay que hacer un pinche paréntesis Para decirle Bla 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 Ah o sea Usted dice Oye a propósito No quédese No No Tú estás pensando en eso wey Ay ya Ay Yo pensé que No Tú estás pensando En lo que la estás escuchando wey En lo que la estás escuchando Tú dices Bla 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 Pero por la mente tú dices ¿En qué momento le voy a decir? Bla 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 ¿En qué momento nos vamos a quedar Los dos callados? Para que dijeran Este es el punto final De la conversación ¿No? Ah wey Y ya Decirle O sea Hacer un par de aguas Los doyers Y que la chingada ¿Pero es el punto final De esa conversación? La clásica miradita De la chica de Ah wey No Si Ah wey Eso wey Lo cagado wey Huevos wey Es como Tengo una visión wey Tú dices Pinche lugar No se proyecte No se proyecte Estamos aquí en la cafetería Estamos viendo Aquí volteas a ver A la derecha wey Está el pinche Eh Bellas Artes Se ve chido y todo Picho lugar romántico ¿No? Ah o sea No le alcanzó para ir a Starbucks Pero si a la que está enfrente De las artes Que mamón Que mamón Allá arriba Es que ya les puedo Pensé a ver Es que mamón No me alcanzó para Starbucks Pero si para ir a ser No mamón Nos pusimos mitad De mitad Wey pues hubiera sido lo mismo En Starbucks wey Y más ambientado No wey Es que Es que ahí no Ahí En Starbucks te entregan el nombre wey ¿Sabes por qué Menos romántico en el Starbucks? Eso fue lo que le copió Coca-Cola a Starbucks No ¿Sabes por qué Sacar un vaso con tu nombre wey? No mames wey ¿Sabes por qué es menos romántico Estar en el Starbucks? Porque en el Starbucks hay Wi-Fi Entonces no sé qué No, no, no Pero fíjese O sea A ver Yo le voy a dar una situación hipotética Que a lo mejor Y Pimo no me dice Bueno no A ver Ya pues termino Pero En Starbucks pues uno Puede poner el nombre ¿No? ¿Qué pasaría si te Si te haces el guapo ¿No? Y ya ves que te preguntan tu nombre ¿No? Y el de la señorita ¿No? Y te dices Ah pues ¿Cuál es tu nombre? Es el pinche Luis ¿No? Bueno No, el de la ese ¿No? Y de repente Dice Y el de la siempre Y el de ella Por Señora De la ese Uuuu Las guapitas Las guapas O sea Que se quede con la cara de Ah Señora ¿De quién? Ah no No La verdad es que nunca hablaría Pero bueno Bueno Siempre sigamos Entonces Tú buscas Ese Ese momento ¿No? Que podría ser Incómodo De silencio O de la chingada ¿No? Me voy a hacer contar Que terminamos Pedimos la pinche cuenta No me imagino Tener un momento Incómodo Así Incómodo Y le digas ¿Quieres ser mi novio? Bueno Es un decir No, no, no Es un decir O sea ¿Quieres ser mi novio? Es un momento incómodo Y no mames Es un decir El momento incómodo Punto final ¿No? Como ya lo dije Entonces Ya pagamos Todo No hubo la necesidad De decirle La cafetería Porque Tuviamos platique 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 ¿No? Claro, claro Y entonces Ya Vamos acá Luego se le ocurre Ah, pues La típica Vamos a ver Aquí al Hul No sé ¿Al Hul? O sea No Tiendas de ropa Ah, ya Y entonces Tampoco Una tienda de ropa No le vas a decir ¿Verdad? Sí, sí No Entonces ¿Podré decirle Esta blusa? Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me acuerdo? Dice yo ¿Sabes qué? ¿Qué se me ocurre, güey? Dice Ah, pues bueno También es Mientras vamos caminando ¿No? De madero, güey A los metros Ocado, ¿no? Ahí también se le puedo decir ¿Verdad? Hasta me arrodillo De De repente De todo De repente En ese momento No es cierto Nunca pensé Nunca pensé En arrodillarme Pues ya la tenía Aquí Aquí Y tus valedores Atrás Entonces, güey Pues ahí, ¿no? Entonces resulta Que la plática Sigue y sigue, güey Tampoco pasa, güey Y tú dices Entonces ya Estamos en el metro, güey Ya estamos esperando El pinche metro Para que se vaya, güey Entonces Pues ahí Pues eso es ahorita, ¿no? Ya pinche punto final A la chica A ver, ¿verdad? Punto y suspensivos, güey De que Entro, güey Y dice No, pues estás hablando De baseball Oye, ¿quieres ser mi novia? Entonces así de que Llega el metro, güey Y le dices Ay, déjale pasar Déjale pasar Te quiero decir Te quiero decir algo Así de picha Me acordé De tus tulipanes, güey No sé por qué En la oscuridad romántica Del metro Vas No, pues déjale pasar Te quería decir ¿No? Me he dado cuenta De que tú y yo Tenemos un Nos atraemos Es una conexión Electromagnética Somos polos opuestos Por eso nos atraemos ¿Quieres que te explique Por qué nos atraemos? No, pues no Ya lo entiendo Hay que tener No, porque no Nunca he dicho Esa es la clásica ¿Quieres ser mi novia? No Ya digo Hay que tener Una relación Un poquito más formal ¿No? Como ves Me gustaría tenerla contigo Así Como ves Picha, déjame salir Con que lo tenía que pensar Y yo a mi hija Era chica ¿Sabes qué? Que van bajando tus compas Del metro Y No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué fue lo mejor? Que también fue Nos fuimos, wey Jamás le volvió a hablar Y ya después Muchos años después Me volvió a hablar Y esta vez Fue ella la que tomó La iniciativa ¿Sabes qué? Que la chingaste Y le dije lo mismo Ya te chingaste Ya tengo vieja Ya te chingaste Sí, wey Necesito tiempo Así te dice De Aizen Y si tenía vieja Y la verdad Las propuestas Tanto de matrimonio Como de noviazgo Son un poquito difíciles Porque La verdad No es de cómo le hice Porque todo salió Perfecto Pero sí De la verdad Me iban a presentar A la luz del bar Igual el día anterior El día después ¿No? Y todo eso Pues sí es Cañón ¿No? Claro O sea En ese momento Formalizamos una relación Y todo Ya después del mes Ya le pregunté Más Más calmito Más Más formal Más formal Más formal ¿No? Que uvule ¿No? Pero bueno Vamos a suponer Un mes que tomó O sea De esas de No sé De las películas Donde Es la clásica ¿No? Que el wey va corriendo Y la va persiguiendo Y todo el pedo Para decirle algo ¿No? Yo creo que En lo general No En lo general No Estoy hablando de la película En lo general ¿No? Todas Estas dos tipos De propuestas Son La verdad Bastante extenuantes Porque Como dice D.P. Pinguino Mix Marciano El que no se ponga nervioso Por mucho que conozca La respuesta Usted me dice Que conocía Un poco la respuesta Pero jamás Es Perú No lo voy a pensar Entonces Sí Me salió Con una pendejada Ya Por eso La mandé La chica Porque o sea Tanto me insistió Por decir O sea Pincho la manda No te tengo rencor Pero qué huevos Pero la mandé Para Digamos Analizar Bueno No sé Como diferenciar Cuando una chica Ya Te está diciendo Que ya Hijo de la chingada Son esos clásicos Ojitos de O sea Esperando Que tú Hagas Tu móvil O sea Ella ya te puso El punto final O bien La clásica De las películas Quedan Frente a frente Así de Y ahora que le pregunto ¿No? ¿Y ella con sus ojitos De cómo? O sea No sé Si Dígame 1.000 No sé Si Agrega algo A la plática Qué mal Qué mal pedo No pues No pues Pues tú chivo ¿Te goto de huevo? Sí Güeya huevo No No pues no No pues no No pues no El simple hecho El simple hecho de saber De saber un día antes Que te van a presentar A alguien O que te van a Que vas a ir con alguien A decirle Eso Si es Castro O sea ¿No? O sea O sea Ok Muy bien Pues bueno No te deja dormir Güey Sí exactamente Es un sentimiento Como ningún otro No te O sea Ustedes no les quito el sueño Entonces No Claro que lo quita O sea El simple hecho Ay perdón Si les quito el sueño O sea Imagínese usted A mí no me quito el sueño Ni la vez No me imagínese usted Que yo le digo ¿Sabe? Yo tengo una amiga ¿No? La última vez fue esporalco O sea Yo puedo inferirlo ¿No? Parecen ser el match Perfecto ¿No? Y yo le digo a usted Pues tiene que refar ¿No? Entonces A lo mejor usted dice Ya le digo Vamos a ser la chica Y todo Y aquí Entonces sí Hay algo de De temor ¿No? A no cagarla ¿No? Y generalmente Es lo que termina Se culpando Realmente Aquitando ese momento Ya la última vez Por ejemplo Ni siquiera lo planeé Pues el día Que me dice Que tuve una relación Con alguien No fue porque Al día siguiente Lo planeé De hecho O sea El día siguiente Iba a ser Un día normal Como cualquier otro ¿No? Pero realmente Realmente O sea Una hora O en una específica hora Un momento We Me encontré ahí We Y entonces Hay que acordar esto ¿No? ¿Sí o no? Así ¿Qué? ¿Vivencia? No Vivencia no Mi opinión Mi opinión Es que Que poca madre We Que poca madre Se pasaron de verde Con este We Che vieja Chavo Que mal pedo We Está bien que En la cafetería No lo hice Pero nada Es que Ese era el momento Si se lo hubiera dicho En el momento A lo mejor Eso fue ¿Verdad? Una pregunta señor Frapuchino Y ella dice Sí Y tú En ese mismo instante Yo quiero ser mi novia Y dice Sí Hace chingado Ese es un buen punto A su favor We La neta Eso Eso A lo mejor No le gustó El metro ¿Verdad? Que dijo We Yo hubiera estado Más romántico Que Bellas Artes Que lindo Que lo hubiera llevado A ver El palacio Nah Manu Qué pinche We Te hubiera sido A perder Al palacio ¿Ah sí? Sí Al palacio chino We A ver una película Bueno No sí Te saca de onda We Porque prácticamente Te dice eso Vamos a salir Y ahí Ya No hay nadie Órale No hay nadie Bueno ¿Cómo veo que Dijipi Se cierra No estoy dormido Yo sí Ya me van a pegar En mi casa Sí Eso es diferente Está pensante Bueno Bueno Ya Pasando a otro tema Eh Esto ha sido todo Por el momento En Atasca Testa En su sección De Mi Atascón Yo soy DJ Pingüino Mix Nos vemos Hasta la próxima Chaquetes Recuerden que estamos En High Fucking Definition Adiós